Hola, si tú estás viendo este video es porque tú puedes convertirte en el próximo intercesor de la Iglesia Perseguida, el pueblo de Cristo que está sufriendo persecución en este momento. El DIP es el Domingo de la Iglesia Perseguida, un día separado para que iglesias, miembros y congregaciones en toda América Latina puedan estar intercediendo en un solo propósito, de orar por la Iglesia Perseguida, de fortalecer a la Iglesia Perseguida y tú puedes hacer parte de todo este movimiento continental. Todos los años, el Domingo de la Iglesia Perseguida se realiza una semana después de Pentecostes. En 1988, el hermano Andrés, fundador de Puertas Abiertas, idealizó este evento. Entendemos lo que está registrado en la Biblia, en el Libro de Hechos, cuando cuenta que la Iglesia Primitiva se reunía y estaba en constante oración y después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, comenzó una fuerte persecución. Ellos fueron empoderados por el Espíritu Santo de Dios para salir y compartir las buenas nuevas de salvación con todos. Históricamente, este se considera el inicio de la persecución de la Iglesia Primitiva. En primer lugar, es necesario que converses con tu pastor, pues estaremos realizando el evento en su iglesia. Sea de forma digital o sea de forma presencial, es necesario que él esté consciente, que él apruebe y que dedique un tiempo del culto para orar por los cristianos perseguidos. Este tiempo va a depender enteramente del pastor. Si son 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, un culto entero en favor de la Iglesia Perseguida o todo el día orando por la Iglesia Perseguida. El segundo paso, es necesario que hagas un registro en nuestra página web. Aquí en la pantalla podrás ver nuestro link, nuestro enlace para que tú puedas hacer tu inscripción. Serán necesarios los datos de la Iglesia, nombre, dirección, un email de contacto y también tus datos personales para que puedas finalizar este registro. En tercer lugar, es muy importante que estés conectado y que constantemente revises tu email, pues enviaremos informaciones para ti con todo contenido necesario sobre la Iglesia Perseguida. Desde ya, te damos gracias por involucrarte junto con nosotros y te incentivamos a orar, como la Biblia nos dice, incensantemente por nuestros hermanos, por todos los santos alrededor del mundo. Creemos en el poder de la oración. Creemos que Dios nos llama para estar en constante intercesión unos por los otros, que de esta forma podemos ser fortalecidos. Por eso te invito, participa, conversa con tu pastor, regístrate en nuestra página web y comienza a acompañar todas las informaciones para que puedas ser de bendición para los cristianos perseguidos. Únete al Domingo de la Iglesia Perseguida, junto con todas las demás iglesias en América Latina. Te esperamos.